Un verdadero estronquista sabe que nuestra historia está llena de gloria y magnificencia. Guarda nuestros recuerdos en el lugar más preciado. Valore el pasado, pero también apunta su futuro. Un verdadero hincha, hereda la pasión a los suyos. Vibra, baila, canta con nuestra pasión, tocando el cielo con cada gol que grita. Un verdadero hincha estronquista es parte de la historia de nuestro club. La 112 del Tigre, edición limitada.